Buenos días, desde Marroyan TV estamos en el restaurante Cafetería Clandestino... ...estamos aquí con Pimpinela, propietaria del restaurante. Pues, bueno, es una cafetería gastrobar y abrimos de lunes a viernes de 9 a 5... ...está enfocado a gente de oficina y abrimos desde los desayunos... ...que tenemos unas ofertas muy atractivas, tenemos todos los días un pitufo de oferta... ...que es café más pitufo a dos euros y vamos cambiando, un día dejamos serrano... ...o ro mixto, ro queso, para que la gente no se aburra un poco... ...y si no, puedes desayunar lo que tú quieras por dos sesenta. Precios anticrisis, precios anticrisis. Vamos, vamos. ¡Gracias!